¿Qué dirías sobre su participación en esta misión del 11 de septiembre de 73? Había estado mi hermana sentada en la cama jugando y en eso escuchaba un estruendo fuerte así como que algo venía a venir. Los aviones son una especie de silueta y yo creo que tienen algo de fantasmagórico. Los pilotos, usted nunca los manejó. Jamás nadie en la Fuerza Aérea lo sabe. ¿Y usted sabe quién fue? Yo no lo sé, pero es problema mío. En ese tiempo, sí, me hice esa pregunta. ¿Dónde estaban? No sabía si existían, si se lo habían desarmado o no. Compatriotas, cuando el pueblo de Chile repudió la agresión masquista. ¿Qué número pensaría haber ahí? ¡Gracias por ver si hubiera nuestra familia! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!